Prueba visual. Piano MIDI, una partitura, mano derecha, mano izquierda, dos claves de sol y con par de 4x4. Cuatro tiempos, cada tiempo una negra, o cuatro corcheas u ocho semicorcheas. Aquí tenemos en la mano izquierda todo corcheas, cada dos corcheas un tiempo. Entonces una prueba visual. Para que suene el piano MIDI vamos a poner un piano virtual. Un voz de Forfer 290. Entonces, al poner un piano, nos va a sonar. Lo vamos a poner en una catedral. Catedral. Entonces, vamos a ver, visual, a ver cómo se ve. Esto es para articular el tercero y el cuarto dedo. Tercero, cuarto, tercero, cuarto, tercero, cuarto, tercero, cuarto. Mi, fa, mi, fa, mi, fa. Re con el 2. Estirar para coger el sol con el 1. Y ahora, otra vez, con el dedo 3. Aquí tenemos el 2. Y ahora el 3. Lo cambiamos y ahora 3, 4. Sencillo. Entonces, la mano izquierda. Sol, 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 fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, sol, mi, sol. Repetid muchas veces. Y te repete muchas veces. Este no es el piano adecuado porque es un piano midi. Mejor en hacerlo en el piano piano. Pero esto es para visualizar la forma de hacerlo. Articular los dedos. Ejercicio. Articular el 3 y el 4. Presionar la tecla. No hay que presionar, darle golpes. No, es... Sencillamente es articular. Articular el dedo. Esto. Lo que tiene que sonar. Articular el 3 y el 4. Articularlos. No hay que hacerles ni saltar para tocar. Si no, es estando en la posición. Pero esto fijo, la mano. Y es articular el dedo. Articularlo. Una leve presión en la tecla. A ver qué tal se ve en YouTube. A ver qué tal se ve en YouTube. No hay que hacerlas. No hay que hacerlas. ¡Gracias!